Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Voy a adorar a Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Divina noche de Cristo el Señor Pacos vinieron en real alianza Siguiendo el astro de gloriosa luz Hoy por la luz de fe y esperanza Guiados somos a Cristo Jesús Nació el Rey de Reyes siempre y siempre Amigo presente, todo pecador Por su poder y gloria Proclamando a Cristo La gloria y honor Y majestad Al Cristo Al Cristo Al Cristo Amigo presente, todo pecador Amigo presente, todo pecador Amigo presente, todo pecador Amigo presente, todo pecador